Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Amigos, sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. De inmediato, Néstor Brito Landa y Milagro Zambrano les presentamos lo que es noticia en Venezuela y el mundo. Comenzamos. Dentro de los próximos dos meses, el Bolívar tendrá 14 ceros menos en su moneda por las reconversiones del 1 de enero del 2008, la del 20 de agosto del 2018 y la próxima que entrará en vigencia el 1 de octubre de este 2021. El economista y profesor invitado del IESA, Aaron Olmos, aclaró que la medida no es una devaluación, sino un proceso de redenominación monetaria. A su juicio, la moneda constantemente se devalúa frente al dólar por el cambio oficial del Banco Central de Venezuela que aumenta en bolívares. En teoría no debería generar efecto inflacionario, sin embargo, desde el punto de vista de los agentes económicos, a nivel de la incertidumbre que genera alguna falta de información que está en el propio comunicado, por ejemplo, en la primera reconversión y en la segunda hubo un tiempo de co-circulación monetaria de las especies monetarias anteriores junto con las nuevas. Incluso existió un proceso de recolección de esos billetes para llegar a un proceso de desmonetización final y dejar solamente los nuevos billetes en circulación por ley. Nada de eso se nos ha explicado. Con relación si al dólar paralelo va a cotizar su valor a la alza, Olmos consideró que el tipo de cambio no debería incrementar por la reconversión monetaria, sino por la reacción del mercado. Muchas personas pueden tomar la decisión de cambiar todos sus bolívares físicos a algo que represente mayor reserva de valor y generalmente siempre son divisas. Así que veremos cómo reacciona el mercado ante esta toma de decisión. Todavía queda una buena cantidad de días para la entrada en vigencia y evidentemente hace falta más información por parte del Banco Central de Venezuela para callar esa incertidumbre. De acuerdo a la estimación del economista Arón Olmos, esta reconversión monetaria que entrará en vigencia el próximo 1 de octubre podría perderse en el corto tiempo. ¿Cree que debe invertirse en la producción nacional para el fortalecimiento del aparato productivo y que de esta manera los venezolanos puedan acceder a bienes y servicios por la demanda y la oferta? Diana Vázquez, Noticiero, Benefición. Muchísimas gracias, Diana Vázquez. Antes vamos con más información, el presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, Tito López, aseguró que actualmente la escasez de medicamentos es menor al 10%. López calificó el registro como positivo en comparación a las cifras de desabastecimiento que se reportaban para el año 2018. Detalló que a la fecha Venezuela mantiene un buen ritmo en la importación de algunos fármacos con el fin de mantener los niveles de abastecimiento de medicamentos requeridos para los pacientes con COVID-19. El representante del sector invitó al Ejecutivo a poner en práctica otras medidas que permitan importar materia prima para la producción de fármacos que no se elaboran en el país. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó sobre el procedimiento legal contra un exfuncionario público y cuatro ciudadanos del estado Carabobo involucrados en hechos de corrupción. Saab detalló que, forjando documentos de un ente gubernamental, pretendían adueñarse de 400 vehículos en un estacionamiento y cobrar alrededor de 6 mil dólares a sus dueños por el retiro de los mismos. Saab detalló que la supuesta dación en pago realizada por este funcionario carecía de todo valor jurídico, pues no estaba facultado para realizarla, habiendo usurpado funciones exclusivas de la máxima autoridad en este ente ministerial, además de haber presentado una resolución falsa para justificar la entrega. También se comprobó que el documento no reposaba en la notaría sexta de Valencia, como aparecía en el documento, siendo las firmas y sellos que aparecen en el mismo falsas. También se está investigando a otros cuatro estacionamientos en Carabobo, que estarían en la misma situación. Tanto Soteldos como los otros dos requeridos se encuentran prófugos y para ellos se les solicitará notificación de alerta roja en Interpol. El titular del Ministerio Público también informó que fue detenido un docente de la Universidad Católica del Táchira, quien cobraba indivisas a sus estudiantes para aprobarles la materia de derecho y legislación laboral. Falleció Niurka Camacho, el adolescente de 15 años, que requería un trasplante debido a su insuficiencia renal desde hace siete años en el Hospital JM de Los Ríos, sumándose así a los siete pacientes del Centro de Salud que han fallecido durante este año. La organización no gubernamental Prepara Familia informó sobre la sensible noticia a través de las redes sociales. Niurka había pedido el pasado 30 de junio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacer algo para que el Estado reactive los trasplantes en el país. La relatora de los derechos humanos para Venezuela y la niñez, Esmeralda Arosemena, reiteró el llamado para que el Estado retome demanda urgente en la realización de los trasplantes y garantizar la vida de los niños, niñas y adolescentes en la lista de espera. Nelcio Oviedo, Noticiero, Benevisión. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que el gobierno no suspendió los trasplantes en el país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte no, alguien de Derechos Humanos, creo que sí, que se reactiven los trasplantes. Venezuela no ha suspendido los trasplantes, quien se los suspendió fue el imperialismo y los de aquí que pidieron sanciones. Nosotros quisiéramos seguir atendiendo a los niños y las niñas, iban a estallar en Argentina, esperando que salga la oportunidad para ser trasplantados, pero ¿cuántos han fallecido? La gobernadora del Estado, Táchira Laidy Gómez, aseguró que la nueva reconversión monetaria agudizará la situación económica en el país. En este caso, la reconversión monetaria, evaluemos sin ser economista. El papel moneda es más costoso que el mismo valor de la moneda. Entonces, eso no va a garantizar que los venezolanos podamos tener un poco de estabilidad o por lo menos acceso a los servicios básicos. Sin duda alguna, más miseria, más crisis para los venezolanos, más crisis para la administración pública, porque a través de los salarios que se generan en la administración pública, una reconversión lo que hace es cada vez atentar más con el ausentismo laboral, la diáspora, a todos los niveles. Gómez apostó por el diálogo entre gobierno y oposición. Aseveró que las elecciones primarias son la mejor manera de colocarle un gobernante a la región. Estamos dispuestos los dirigentes responsables, los que hemos mirado a la política con responsabilidad, a contarnos. En un proceso primario donde sea la sociedad táchirense quien determine y califique quienes deben ser los liderazgos que deben asumir tanto los gobiernos locales como la gobernación del Estado Táchira para el próximo periodo gubernamental. Las elecciones son el 12 de septiembre. Está manejándose una comisión de garantes donde están representantes de la sociedad civil, de las universidades, de los sectores productores agropecuarios, de los medios de comunicación, de la iglesia, de algunas ONG que vienen manejando el tema de los derechos humanos, como garantes de que el proceso sea totalmente transparente, ecuánime y equilibrado. La gobernadora de Táchira lamentó que sigan cerrados los puentes internacionales que conectan la frontera de Colombia con Venezuela. Aseguró que esta situación ha impulsado los pasos irregulares en el país. Uno de los 10 más buscados en Interpol Caracas, Leonardo José Polanco Angulo, conocido como el Loco Leo, fue ultimado por las fuerzas de acciones especiales FAES la noche del miércoles en el Estado Miranda. Anelcio Oviedo nos amplía la información. Según información extraoficial, el supuesto líder negativo de la banda que opera en el valle se encontraba escondido en un apartamento en la urbanización Mirávila de Parque Caixa, municipio Sucre, en el que habría estado alquilado junto a su nubia. Los funcionarios llegaron al lugar y le dieron la voz de alto. Presuntamente, Polanco, al verse rodeado, se enfrentó a los uniformados y resultó herido. Lo llevaron al hospital Dr. Domingo Luciani, pero ingresó sin signos vitales. Polanco, de 29 años de edad, era buscado desde el año 2016. Tenía al menos 10 órdenes de captura por múltiples homicidios, robos, secuestros, así como terrorismo y tráfico de municiones. Era aliado del Coqui, Vampi y Garvis, cabecillas de las bandas que operaban en la Cota 905 y el cementerio. Anelcio Oviedo, Noticiero, Benevisión. El coordinador general de Monitor Salud, Mauro Zambrano, presentó un informe del primer semestre del año sobre las condiciones del sector salud en Venezuela, destacando que más de 20 morgues en el país no están en funcionamiento. Dentro de los centros de salud y los trabajadores corren peligro con esta situación, es algo que es muy alarmante. Por su parte, el coordinador regional central de Monitor Salud, Pablo Zambrano, también hizo un exhorto a que las autoridades sean más claras con el proceso de vacunación. Los trabajadores sanitarios del sector privado no han sido vacunados como debe ser y también trabajan con el COVID y todas estas patologías que existen en el país. El llamado que hacemos desde Monitor Salud y, por supuesto, desde el movimiento sindical, es que el gobierno debe ser más responsable en la política sanitaria, en este caso, del país. Representantes de Monitor Salud también indicaron que más del 70% de los centros de salud no llega al servicio del agua, por lo que hicieron un llamado a las autoridades gubernamentales a que se aboquen a esta situación. Andrés Díaz Hernández, Noticiero Benevisión. Alexander Vargas, alto comisionado presidencial del Movimiento por la Paz y la Vida, encabezó una jornada de desinfección en la Plaza de los Palos Grandes, en el municipio de Chacao. Para frenar la cadena de contagio de la COVID-19, rociaron 400 litros de hipoclorito durante la jornada de desinfección y limpieza. Nosotros estamos en los Palos Grandes, en el corazón del este. Aquí estamos cerca de Altamira. Y hoy estamos en la jornada número 69. La semana 33, gracias a nuestra hermana Jaqueline Faría, que es la presidenta de la Misión Venezuela Bella. Hoy nosotros estamos en este espacio. Mira, aquí se encuentran muchos adultos mayores que, lamentándolo mucho, se fueron del país sus hijos, sus sobrinos, los dejaron solo en estos apartamentos, en estos edificios. Nosotros estamos haciendo un plan aquí ahorita, de que Muerte por la Paz y la Vida, hagamos una estructura, pues hagamos unos eventos, no solamente en la venta de alimentos a bajo costo, sino también en la atención integral, atención integral a través de las farmacias móviles. Explicó Alexander Vargas que, a través del Movimiento por la Paz y la Vida, también han llevado las farmacias móviles con medicamentos a bajo costo a las zonas del este de la ciudad, como Baruta y El Atillo. Liz Flores, Noticiero Venevisión. A juicio de Juan Guaidó, la propuesta de acuerdo nacional es la única iniciativa que respalda a la comunidad internacional para lograr una negociación que le sirva a Venezuela para solventar la actual situación. A través de su cuenta en la red social Twitter, Guaidó aseveró que las salidas que deriven de una negociación terminan en un acuerdo que se concreta en unas elecciones libres y justas. Insistió que la comunidad internacional está dispuesta a generar las garantías. Las declaraciones se producen luego que el presidente de México, Manuel López Obrador, confirmara que Noruega solicitara a ese país como sede para llevar a cabo las negociaciones entre una delegación representada por Juan Guaidó y otra por el presidente Nicolás Maduro, que indicó fue aceptada por la Cancillería Mexicana. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que su país será sede de las conversaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Me acaba de informar el secretario de Relaciones que a propuesta de Noruega se propone que México sea sede para llevar a cabo estas negociaciones. Y nosotros aceptamos, porque lo que buscamos es que haya diálogo y acuerdos entre las partes. Son pláticas del gobierno de Venezuela y la oposición. Ojalá y se logre un acuerdo. En la mañana de este jueves, el equipo del béisbol profesional venezolano Leones del Caracas dio a conocer el fallecimiento de su presidente, el ingeniero Luis Ávila. Ávila fue nombrado presidente de Leones del Caracas en la temporada 2008, luego de ser vicepresidente desde el 2001 con el equipo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, un periodo bajo el cual el elenco que hace vida en el estadio de la Ciudad Universitaria se alzó con los máximos honores de la pelota crigoya en la temporada 2005-2006. Un año después de ser nombrado presidente, la novena melenuda ganó el campeonato ante navegantes del Magallanes en la temporada 2009-2010 en nuestra pelota rentada en lo que es el último título capitalino hasta la fecha. Pasa su alma. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Así es, quédense con nosotros porque venimos con el bloque de informaciones regionales. Prevengamos el coronavirus. Les saluda Génesis Colmenares, corresponsal de Noticiero Benevisión en el estado Lara. La llegada de la variante brasileña de la COVID-19 conocida como P1 nos hace un llamado de atención para aumentar los cuidados, reforzando el correcto uso del tapabocas, lavado frecuente de manos y manteniendo la distancia social. Cuidémonos todos. Prevengamos el coronavirus. Venevisión. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, y continuamos con las informaciones. Seguidamente vamos a iniciar nuestro bloque de informaciones regionales. La gobernadora de Monagas, Yelitze Santaella, anunció la entrega de repuestos a 300 motorizados del municipio Maturín, iniciativa que contó con una inversión de más de 49 millardos de bolívares. Nos hemos encontrado con los caballos de acero, con Simbón y con la central de trabajadores de mototaxis a nivel del estado de Monaga. Hoy estamos otorgando a través del gobierno revolucionario la cantidad de 49 millardos de bolívares en repuestos para 300 compatriotas y camaradas del sector motorizado para ir mejorando sus condiciones de sus motos y puedan ellos seguirle pues prestando un servicio de mototaxi a nuestros compatriotas y camaradas del estado Monaga, específicamente del municipio Maturín. A juicio del dirigente político Carlos Ocariz, la mayoría de los venezolanos desean un cambio en el país. Ocariz asegura que durante sus recorridos por el estado Miranda, el ciudadano manifiesta estar cansado de las fallas en los servicios públicos, el alto costo de la vida y las colas. Confía en el apoyo de los mirandinos al dirigente que represente la unidad y esté comprometido con la renovación de la entidad. Así lo declaró Ocariz durante una caminata por el sector El Cabotaje de los Teques. Euclides Sotillo, Noticiero, Previsión. El precandidato a la alcaldía del municipio Girardot del estado Aragua, Erick Ramírez, aseguró que las elecciones primarias dentro de las filas del PSUV son una muestra de civismo y participación política. Eliezer Hernández con más detalles de la información. Ramírez señaló que este proceso busca demostrar que la dirección política del PSUV se encuentra en las calles para escuchar las propuestas de su militancia. Aquí estamos en este gran cierre de campaña, haciendo honor al legado de nuestro comandante eterno de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Sobefria. Aquí estamos, con los históricos, con los reales, con la gente que ha creado su vida por la revolución bolivariana. Nos comprometemos a no fallarle al pueblo de Maracay y al pueblo de Choroní y a seguir apostando a la unión de todos los revolucionarios. Ramírez, en compañía de los delegados fundacionales del PSUV en Aragua y habitantes de las ocho parroquias de Girardot, recorrió las avenidas Bermúdez, Bolívar y Fuerzas Aéreas para concentrarse en la avenida Miranda como cierre de su campaña. Para transformar a Maracay y Choroní, nosotros no le vamos a fallar. Vamos a trabajar muy duro para seguir manteniendo el legado de nuestro comandante Hugo Chávez. Finalmente, Erick Ramírez recordó la importancia de la participación en los comicios pautados para este domingo 8 de agosto, donde se elegirán a los abanderados del Partido Socialista Unido de Venezuela que podrán optar a los cargos de gobernadores y alcaldes el próximo 21 de noviembre. Desde el Estado de Aragua, Eliezer Hernández, Noticiero Benevisión. 183 familias que hacen vida en el refugio de Canes, ubicado en Catialamar, en La Guaira, esperan respuesta al beneficio de viviendas, luego de haber tenido que abandonar sus casas en Caracas por estar en situación de riesgo. Euclea Sotillo nos amplía. Sostienen que las condiciones del refugio El Canes no son aptas para vivir. Vivimos en un lugar donde es una zona muy caliente como Catialamar, El Canes, sin tener una nevera, un aire, un ventilador, agua. El agua, el agua que es indispensable para nuestro bienestar, para nuestros niños, para nuestra familia y para toda nuestra comunidad. Temen focos de enfermedades por la carencia de agua, piden ser escuchados. Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta que nosotros estemos en nuestra vivienda digna, porque ya estamos cansados de la misma situación. Las declaraciones las ofrecieron estos refugiados a las afueras de la sede del Ministerio de Vivienda, donde no descartaron acudir a otras instancias de no ser escuchadas sus peticiones. La precandidata a la alcaldía del municipio de Maturín y las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, María Cabello, aseguró que su propuesta electoral está basada en impulsar el emprendimiento y trabajar con el poder popular. La calidad de los servicios públicos, la propuesta importante para todos los emprendedores, como es la creación de la Casa Municipal para el Emprendedor, el fortalecimiento del poder popular a través de las comunas, la integración de las personas con discapacidad, los niños, futuro de la patria. Manifestó que su equipo de trabajo estará en cada centro de votación atento al desenvolvimiento del proceso electoral del 8 de agosto. Trabajando por verificar cada voto que tenga María Cabello. Y hoy, en la recta final de esta feria electoral, donde hemos recorrido todas las comunidades del municipio Maturín, los invito a votar este 8 de agosto, esta feria electoral, donde vamos juntos con el Partido Socialista Unido de Venezuela, por una mejor Venezuela, por una mejor patria. La precandidata confía en la participación masiva en los comicios de este 8 de agosto. Del Estado Monagas en la Cámara, Alexander González, Luis Bustamante, Noticiero Benevisión. Los familiares de pacientes del área de traumatología del Hospital Manuel Núñez Tobar de Maturín denuncian que no se están realizando operaciones por falta de un equipo indispensable para las intervenciones y piden que se preste atención a su llamado. Nos ayuden a solucionar nuestros problemas, sobre todo con la máquina de intensificador de imagen que se falta en el hospital. Mi esposo tiene fractura de columna y no la han podido operar. Ya va para dos meses y no se ha podido operar porque necesitamos esa máquina. Por favor, la gobernadora, señor presidente, abóquese a esta solución. Los doctores humanamente hacen todo lo posible para atendernos bien, pero no está la máquina. También señalan que en el hospital existen otras fallas que dificultan la atención a los pacientes. Tengo de Caracas, tengo a mi mamá hospitalizada aquí. Ella vino de visita, se cayó y hay que operarla del femur. Y aparte de eso, ya tenemos dos meses ya y sinceramente la capacidad que hay aquí para atender los pacientes son pocas. Falta de agua, falta de ascensor, falta de muchas cosas. Para finalizar, aseguraron que son más de 10 pacientes que esperan ser intervenidos quirúrgicamente. Del estado de Monagas en la Cámara, Alexander González, Luis Bustamante, Noticiero Benevisión. En el estado de Trujillo, la empresa privada y el gobierno regional crearon alianzas para el desarrollo agrícola de la entidad, materializadas con la siembra de 80 hectáreas de maíz blanco en la Unidad de Producción Social Agrícola El Ollancal, municipio Candelaria. Estiman la cosecha de más de 300 toneladas en el mes de septiembre. Esta unidad de producción administrada por la empresa de propiedad social Agro Trujillo ha establecido un convenio con la empresa privada para hacer posible la producción de maíz blanco de la variedad Sorrento en estas 80 hectáreas de superficie que son regadas a través de un sistema de riego por pivote central y que permite que en tiempos de sequía, pues de igual manera haya un manejo agronómico adecuado y que incrementen los rendimientos que por hectáreas se esperan de este cultivo de maíz para el consumo humano. Esta es la primera experiencia con alianzas de este tipo de materia agrícola y esperan que se replique en áreas industriales y comerciales. Desde el estado de Trujillo, Elip Catalina Fernández, Noticiero Benevisión. 230 familias han sido evacuadas de las zonas de riesgo en el municipio Pau del estado Cogedes debido a la subida del nivel de la represa Pau Cachinche. Así lo informó en rueda de prensa la gobernadora Margao Godoy, quien inspeccionó este jueves la zona junto al ministro de Obras Públicas, Raúl Paredes, y otras autoridades competentes. 25 comunidades están afectadas, 5 en mayor medida. Los productores perdieron sus siembras. Más de 230 familias han sido evacuadas a refugios solidarios, que no es más que la casa del amigo, la casa del familiar. Y también refugios, 5 espacios, escuelas que se han dispuesto y que por supuesto están siendo dotadas por el gobierno bolivariano para atender de manera preventiva y de manera contingencial estas familias. Son 5 comunidades las más afectadas, pero estamos en perfecta coordinación con las cerca de 25, 25 comunidades del municipio. Por su parte, el viceministro de Agua, Randy Rodríguez, explicó que los trabajos de mitigación están en desarrollo centrados en el canal de alivio a través de gaviones y la regulación en las válvulas para el desagüe controlado. En este caso, este desborde, lo que ha hecho es que el canal de alivio del embalse está sobrepasado. De inmediato estamos realizando obras de mitigación de riesgo con gaviones, con sacos de creto, para volver o para mantener ese canal de alivio que es en la cara interna, que se mantenga el flujo del agua en normalidad, para que no salga por los lados. Para finalizar, el ministro de Obras Públicas informó que fue instalado un estado mayor para atender la contingencia en el PAO en los aspectos técnicos, logísticos, operativos y sociales. Desde Cogedes, Sector Nuno González, Noticiero Benevisión. El jefe de la unidad de triaje respiratorio del Hospital Central de San Cristóbal, en Táchira, doctor Raúl Cegnini, reportó una disminución importante de ingresos con sintomatología compatible con la COVID-19. El doctor Cegnini informó que julio fue el mes con mayor repunte de casos COVID ingresados al Hospital Central. Ha habido un descenso. Actualmente, en los primeros, hace tres meses, en el último trimestre, tuvimos 15 pacientes diarios que veíamos diarios ingresos para hospitalizar, 15 diarios, y actualmente son cinco diarios los pacientes que se van a hospitalizar en las áreas. Cegnini resaltó la importancia de acudir al Sentinela si se tiene sospecha de contagio. Sabemos que el COVID es un virus que, por ser nuevo, no todo el mundo va a tener la misma respuesta inmunitaria, inmunológica, con el virus. Y eso hay que evaluarlo en los primeros cinco días o en la primera semana. Además hizo un llamado de conciencia a la colectividad de no abandonar las medidas preventivas frente a la pandemia. En Táchira, Marina Eglot, Noticiero Benevisión. En la ciudad de Maracaibo, el 49% de las empresas registró una baja en sus ventas durante el segundo trimestre del año. Así lo informó el presidente de la Cámara de Comercio de la capital suliana, François Galetti. La unidad de análisis de la Cámara de Comercio presentó los resultados de la encuesta Coyuntura Económica, donde destaca que en las empresas no solo hubo reducción de ventas, sino también de personal. Un 49% de las empresas notan una baja en su nivel de venta y un 52% tuvieron que bajar sus nóminas. Para ese trimestre, el índice de confianza empresarial se estableció menos 34% comparado con lo menos 32% del trimestre anterior, es decir, volvió a bajar. El presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, François Galetti, señaló que las proyecciones para el próximo trimestre son similares, por lo que los empresarios esperan que mejoren las condiciones para reactivar la economía. Habla de un 47% que todavía piensa que puede bajar más sus ventas, pero un 69% consideran que lograrían mantener su nivel de nómina. Los encuestados coincidieron que en el Zulia, la escasez de combustible continúa siendo una de las principales problemáticas para el sector. Desde el estado Zulia, Genisoto, Noticiero, Benevisión. En el estado Mérida se presentó un caso de hongo negro. La paciente está siendo atendida en el Hospital Universitario de Los Andes. Inicialmente a la paciente le dio COVID-19 leve y estaba siendo tratada en su casa por personal contratado por sus familiares. Un COVID-19 leve empezó a tratarse con una señora de 57 años de edad y a través de un proceso de un tratamiento realizado por un personal que lo estamos averiguando e investigando y eso aplicó un exceso de esa metasona aproximadamente entre 1, 10 y 15 días. Un esteroide que influye sobre el sistema inmunosupresor en COVID-19. No debe aplicarse. El hongo fue aumentando progresivamente, convirtiéndose en una mucormicosis, que es un hongo negro. Fue producto incluso de una hiatrogenia, incluso de una inmunosupresión propia, incluso de la paciente por ser diabética y hizo este cuadro de hongo negro con lesiones negras faciales. Actualmente, Corpo Salud está a la espera del resultado del estudio del genoma del hongo para descartar o no que se trate de la variante Delta del COVID-19. Desde el Estado de Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero Benevisión. Amigos, tiempo de hacer una nueva pausa. Quédense con nosotros porque ya venimos con más información. Prevengamos el coronavirus. La llegada a Venezuela de la variante brasilera del COVID-19 más contagiosa y mortal nos hace un llamado de atención para aumentar los cuidados y evitar contagiarnos, reforzando el uso correcto del tapabocas, el lavado frecuente de las manos y la distancia social. Cuidémonos todos. Prevengamos el coronavirus. Venevisión. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Recuerden, Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta. Ustedes, decide. Para todos, gracias por su atención. Noticiero Benevisión. Cuidémonos todos. Gracias. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. Gracias.